El rodillo de la municipalidad tuvo un accidente y se fue a unos 30 metros de adentro. Lamentablemente al virarse el rodillo y darse tres vueltas, aplastó al compañero Hipólito Sarmiento, que tuvo unos hematomas graves, que aquí quiero agradecer al grupo de bomberos, quienes nos ayudaron con el traslado hacia el hospital. Yo me enteré en la noche, inmediatamente acudimos con el señor jefe político a ver qué pasaba. Lamentablemente se demoraron un poco, pero se agilitó para que, teniendo el seguro en Cuenca, se llegó y creo que justo a tiempo, en la noche se intervino al señor Hipólito en operación, que terminó a las dos de la mañana y, gracias a Dios, se le pudo sacar toda la sangre del hematoma que tenía, unas horas más y le produció una peritónitis que tal vez le había morido. Pero parece que está estable en ese tema. Gracias a Dios, espero que hoy con la excavadora que hayan llevado, hayan podido sacar esa máquina que está allí y en ese trabajo. Es una pena, pero confiamos que gracias a Dios hemos salido bien librados. Confiamos que tu compañero Hipólito esté cada día y se recupere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!